Todo mi ser, todo, todo mi ser, el vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón. El vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón. Yo quiero cantar, yo quiero cantar de gozo y de mar. Yo quiero llorar, yo quiero llorar de felicidad que vengo a ofrecer con todo mi ser, el vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón. El vino y el pan, la tierra y el sol y mi corazón.